Este evento nosotros empezamos a trabajarlo desde la Universidad Ordo Uruguay con el apoyo de Antel y de múltiples empresas y actores interesados por el tema con otra perspectiva. El mundo era otro, pasaban otras cosas a nivel de redes sociales. Y teníamos una mirada hasta incluso naif de celebrar la revolución digital en torno a los medios sociales. Hoy la realidad es otra, no solo pandemia mediante sino esta última década de revolución tecnológica donde las industrias culturales y creativas han encontrado en las redes sociales un entorno de negocios, una plataforma para expandir sus ideas, para internacionalizarlas, para generar vínculos comerciales. Y entonces hoy vamos a ver que la temática y los oradores van a estar hablando de negocios y de tecnología vinculada a nuestros campos. Van a haber oradores múltiples como siempre, muy muy diversos, con formaciones diversas, con experiencias diversas. Y bueno, como siempre la expectativa es que alguien se vaya con una idea o con un buen contacto para generar cosas desde Uruguay, no solo para nuestro medio local sino para el mundo. Yo creo que la época a las industrias creativas y culturales nos desafían. Y además nos da una oportunidad, es decir, emprender en mi época cuando yo estudié comunicación, cuando otras generaciones estudiaron diseño, comunicación, áreas sociales, humanísticas. No era un territorio tan fértil. Hoy lo que sucedió es que bajaron las barreras de entrada y además cambiaron las estructuras de poder. Y por ende, hoy manda el talento. Hoy tenemos una plataforma para mostrar nuestras creaciones y para desde allí encontrar oportunidades de negocio distintas. Yo creo que ese es un gran diferencial que tenemos que capturar. Y son aprendizajes nuevos en los que nos tenemos que empezar a vincular. Trabajar con otros y adquirir especialmente nuevas capacidades. Estamos en la época de estudiar toda la vida. De long life learning. De empezar a entender cómo capitalizar estas oportunidades que están alrededor nuestro y que si no nos preparamos, bueno, verdaderamente no vamos a estar a la altura. Y la realidad es que estamos en un momento donde la economía creativa tiene, y especialmente en Latinoamérica, una oportunidad de negocio muy especial. Estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. El saber tiene un rol muy especial en acelerar procesos, en acelerar innovaciones y en vincular a personas de diferentes disciplinas. La educación tiene múltiples desafíos, pero hay una muy especial que es sembrar territorios nuevos. Darle oportunidades a los jóvenes cuando están buscando carreras de encontrar nuevos espacios de acción. Que tengan futuro. Estamos en el negocio, en la educación de la anticipación. Y es verdaderamente desafiante en esta época estar pensando para adelante cuando todo está cambiando tan, tan, tan rápido. Es por eso que desde la educación tenemos que asumir riesgos. Tenemos que invitarlos a salir de pronto de territorios de confort para desafiar el conocimiento. Saber y conocer cosas nuevas siempre nos saca de nuestra zona de confort. Y, como decía un docente mío de educación, aprender duele. Es un dolor, es un conocimiento nuevo que viene a irrumpir y a mejorar nuestra perspectiva del mundo. Trabajar en la educación para innovación, si pensamos que la creatividad es un proceso psicológico y la innovación un proceso productivo, es justamente vincular a personas distintas en entablar los dos universos cerebrales, combinar saberes diferentes para ver cómo juntos vamos a llegar a lugares diferentes, a lugares más lejanos. Especialmente ese es el desafío que hoy tiene la educación en los territorios creativos e innovadores. Mejorar nuestras capacidades para aprender mejor que las máquinas en la era de las máquinas.